¡Vaya loco! Hoy las aventuras de Chia, Raider salva a la patrulla. ¿O no ha sido Raider? Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. ¡Hola aventureros! Hoy nos vamos de excursión. ¡Bien! ¡Venga patrulla! ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Ya estáis todos? ¡Sí! ¡Adelante patrulla! ¡Quiero cambiarme de sitio! ¡Ya empezamos! ¡Agarráos patrulla! ¡Vamos a pasar un charquito! ¡Oh oh! Creo que es más profundo de lo que pensaba. Creo que en vez de salir, nos estamos metiendo más. Me pondré el traje de neopreno y saldré a empujar. ¡Uy, uy, uy! ¡Patrulla! ¡No os preocupéis! ¡Os sacaré en un momento! ¡Vale, Raider! ¡Venga, Chase! ¡Acelera! ¡Oh oh! ¡Esto no arranca! ¡Este autobús pesa demasiado! ¡No puedo moverlo! ¡Tendré que intentar sumergirme y empujar desde abajo! ¡Venga! ¡Allá voy! Raider ha desaparecido. ¡Mira! ¡Está buceando! ¡Vamos, Raider! ¡Uy! ¡A Raider se le ha escapado un pedete! ¡Ya veo el bus! ¡Oh oh! ¡Estoy perdiendo aire! ¡No sé por qué, pero este sitio no me gusta nada! ¡Qué miedo! ¡Uf, chicos! Necesitaba subir a la superficie. Me estaba quedando sin oxígeno. ¡Uf! ¡Por los pelos! Tengo que volver a sumergirme ¡Cuidado! ¡Allá voy, patrulla! ¡Oh, oh! Es muy peligroso ¿Dónde está Ryder? ¡No le veo! ¡Mira, es Ryder! ¡Lo va a intentar otra vez! ¡Ahí está el bus! ¡Tengo que subir muy rápido y empujarlo! ¡Allá voy! ¡Vamos, Ryder! ¡Data prisa! ¡Tú puedes! Tengo que volver a intentarlo Pero este bus pesa demasiado ¡Chase, prueba de nuevo! ¡Es imposible que Ramper! ¡El motor está lleno de agua! Entonces tendréis que salir del bus No podré sacarlo con vosotros dentro ¡Pesa demasiado! ¡Muy bien, Ryder! ¡Allá voy! ¡Vamos, patrulla! ¡Tenemos que salir del bus! ¡Oh, oh! ¡La puerta está trancada! ¡No podemos salir! ¡Ahhh! ¡Ryder, vamos! ¡Chase! ¡Llama por radio a nuestros papis! ¡Que vengan a ayudarnos! ¡Pobrecito! ¡Corre, Ryder! ¡Data prisa! ¡La patrulla no puede salir! ¡Llamando a la patrulla canina! ¡Llamando a la patrulla canina! ¡Es una llamada de emergencia! ¡Socorro, papis! ¡Estamos en peligro! ¡Son nuestros peques! ¡Valos para allá! ¡Soy aquel nena! ¡Mirad! ¡Ya oigo el helicóptero! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Mirad dónde están nuestros pequeños! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Rápido! ¡Hay que darse prisa! ¡Se les está inundando el autobús! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rápido! ¡Hay que lanzar el gancho! ¡Corre! ¡Tira! ¡Fuerte! ¡Es imposible! ¡Es demasiado grande! ¡No puedo! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te preocupes, Skye! ¡Voy a por mi supercamión de bomberos! ¡Sí, bien! ¡Socorro, mami! ¡Mirad! ¡Ya llega Marshall! ¡Sí! ¡Vamos, Marshall! ¡Alarga la escalera! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Marshall! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es Raider! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Para intentar levantar al bus! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad, Deathrider! ¡He podido levantarlos! ¿Le decimos que hemos sido nosotros los que hemos levantado el autobús? ¡No! ¡Déjale que se crea un superhéroe! ¡Mira qué contento está! ¡Soy más fuerte que Hulk! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Aventurero, aquí tienes la pregunta. ¿Quién rescata a la patrulla? ¿Rider? ¿Marshall? ¿O Skye? ¿Puedes dejar la respuesta en los comentarios? ¡Adiós! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Hoy las aventuras de Chía, la patrulla canina va a un parque encantado! Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. ¡Qué bien! ¡Ya hemos llegado al parque! ¡Qué divertido! ¡Hay una piscina de bolas! Parece que los pequeñajos se nos están pasando pipa. Creo que me voy a ir un rato al banco. ¡Ay! Aquí sentadita menos peligro con los niños. ¡Mira, tía Skye! ¡Qué desastre! ¡Ni aquí estoy a salvo! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¿El balancín va solo? ¿Vosotros veis algo, chicos? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Qué divertido! ¡Vamos a subir! ¡Papá! ¡Ven a empujarnos! ¡Voy, voy! ¡Venga, adelante! Creo que me he pasado un poco. ¡Guau! ¡Si esto va solo! ¡Vosotros veis algo, chicos! ¡Sí! ¿Seguro? ¡Yo no veo nada! ¡Y ahora vamos a la piscina de bolas! ¡Sí! ¡Venga! ¡El último es un bebé! ¡Au! ¡No me empujes! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Yo seré el último! ¡Soy el primero en tirarme! ¡Allá voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Chicos! ¡Esto es muy divertido! ¡Me toca! ¡Allá voy! ¡Guau! ¿Habéis visto cuántas pelotas han salido disparadas? ¡Venga, Skye! ¡Tírate! ¡Ahora yo! ¡Zuma! 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 ¡Chey! ¡Siempre alerta! ¡Soy el mejor! ¡Qué chulo! ¡Me quiero tirar otra vez! ¡Mirad dónde se me ha quedado la pelota! ¡Pues eso no es nada, chicos! ¡Mirad a mí dónde se me ha quedado una pelotita! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Qué bestia, Rubble! ¡Dejadme sitio! ¡Dejadme sitio! ¡Que voy, chicos! ¡Rocky! ¡Ey! ¡He caído de pie! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Allá voy! ¡Qué chulo! ¡Qué divertido! ¡Chicos! ¡Me ha pasado lo mismo que Rubble! ¡Mirad! ¡Ahora yo! ¡Vamos al columpio! ¡Que no puedo salir! ¡Ni yo tampoco! ¡Yo primero! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡No hay nadie! ¡Venga! ¡Marshall el primero! ¡Nosotros hacemos cola! ¡Vale! ¡Eres torpe! ¡Eres torpe! ¡Me toca a mí! ¡Uh! ¡Sí es muy divertido! ¡Pero date más fuerte, Skye! ¡Venga, más fuerte! ¡Uh! ¿Veis? ¡Más fuerte! ¡Pero eso no es suficiente, Skye! ¡Más fuerte! ¡Uh! ¡No ves, Skye! ¡Ahora veréis! ¡Qué bestia! ¡Adiós! ¡Ahora Zuma, que es el mejor! ¡Más alto, más alto, más alto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tenéis ni idea de lo que es un columpio! ¡Ahora verás! ¡Mirad! ¡Este columpio es muy difícil! ¡Uy! ¡Se empieza a mover solo! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vosotros veis algo, chicos? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Nosotros no vemos nada! ¡En este parque están pasando cosas muy extrañas! ¡Es verdad! ¡Fijaos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué pasa, pequeña! ¡Mamá! ¡Nos podemos ir a casa! ¿Ya te quieres ir a casa? ¿Tan pronto? ¡Sí, mamá! ¡Este parque está hechizado! ¡Oh! ¡O no sé! ¡Encantado! ¡Tiene algo raro! ¡Pero qué dices! ¡Sí, mamá! ¡Todo se mueve solo! ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¡Papá, vámonos! ¡En este parque hay fantasmas! ¿Tú crees lo que se inventan estos pequeñajos? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Está oscureciendo! ¿Pero qué os pasa, pequeñajos? ¡Si aquí no hay nada! ¡Tenemos que irnos, papá! ¡Antes de que se haga de noche! ¡Tenéis que ser valientes! ¡Vamos a ir a jugar y veréis cómo no pasa nada! ¡Venga, pequeñajo! ¡Súbete el caballito! ¡Qué raro! ¡Juraría que se ha movido solo! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Antes de que se haga de noche! ¡Corre! ¡Venga, subiros que os empujo! ¡Se está haciendo de noche! ¡Venga, súbete! ¡No te preocupes! ¡Corre! ¡Venga, pequeña! ¡Súbete en el columpio! ¡Mamá! ¡Ya es de noche! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Venga, pequeñajo! ¡Tírate a las bolas! ¡Que es muy divertido! ¡Papá! ¡Ya está muy oscuro! ¡Qué ha sido ese ruido! ¡Corre! ¡Sólo queremos jugar!